¡Arriba! 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 ¡Hola, hola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Sube! ¡Mocho! ¡Arriba! ¡Ya, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ya llegamos! Aquí estamos abriendo. Gracias, mora. Gracias por la... Gracias por la... ¡Ay, mocho! Te tengo que decir cosas. Ya llegamos. Gracias por la... Ya llegamos, ya llegamos, ya... Ya llegamos, ya llegamos, ya... Ya llegamos, ya llegamos, ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina